¡Tienes que ser más entretenido! ¡Muévete más! ¿Moverme? ¡Puedo hacer eso! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Deténganlo! ¡Wow! ¡Ese es el peor concierto del mundo! ¡Y es hora de que juntos terminemos con él! ¡Andando! ¡Trasillos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Directo a la fuente de la señal! ¡A la de potas gallinas! ¡Yo me encargo! ¡Súper fuerza de Keko! ¡Un millón de gracias! ¡Oye! ¡Este es Mishu! ¡Muy bien! ¡Todos a dormir! ¡Buenas noches! ¡No! ¡Oigan, devuélvanlos! Es decir, si no lo haces, jamás encontrarás al verdadero Jaden. ¿Qué? ¿Está aquí? ¡Tal vez sí sea él! ¡Catboy! ¡Concéntrate en la misión! Tienes razón, Keko. Lo importante es que todos se vayan a dormir. ¡Ponte la máscara! ¡Sí! ¡Súper! ¡Ustedes siempre me lo arruinan todo! ¡Y este niño es el último! ¿Gekko? ¡Súper fuerza de Keko! ¡Seré la estrella del show la próxima vez! Título... ¡Romeo gana este día! ¡Eso es algo que llamo una fiesta del té! ¡Guau! ¡Qué bien vuelas! ¡Ah! ¡Y hay más! ¡Detuviste nuestros giros en el espacio exterior! ¿Qué podría ser aún mejor que eso? ¡Darle una lección a Luna! ¡Ah! Y... ¡Ah! Recuperar esas tazas, por supuesto. ¡Catboy! ¡Toma los controles y distrae a Luna! ¡Yo voy a llegar por detrás! ¡Eh! ¡Esta es mi pijama! ¡Esta es mi fiesta! Hermanita, carga a mí y mal. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De verdad creyeron que invitaría a un gato sarnoso, a un lagarto demente y a un... ¡Sorpresa! ¡Ja! ¡Oye! ¡Este está servido! ¡Oh, gracias! ¿Qué tal esa maniobra voladora? Yo prefiero esta. ¡La pirueta de un lado! ¡Hululet! Al menos tenemos las tazas. ¡Vamos! Hay que devolver el juego de té a donde pertenece. No me importa. Eso fue divertido. ¿Vamos a la fortaleza? Tengo unos juegos. Claro, hermanita. ¿Qué? Veamos cómo funcionan los héroes en pijamas como un equipo. Mi poder está aquí. Y mi templo... Ah, compañía. Escuchen, lagarto y pajarraca. Yo, Faro Boy, gobierno este templo de Ra. Me transformé en un pequeño gato. Y su inocente amigo me dejó entrar. Ahora, él está atrapado en el cuerpo del gato para siempre. ¿Realmente eres tú, Cat Boy? ¡Miau! ¡Guecos galopantes! ¡Hay que detener a Faro Boy! El poder del templo es mío. ¡Guecos! ¡Guecos! ¡Quecos galopantes! ¡Faro Boy drena los poderes del cristal! ¡Guecos galopantes! ¡Justa! ¡Guecos galopantes! ¡YDIOTA! ¿Dónde vas? Ahora que tengo el control de este templo, también tomaré el control de sus carrozas, del agua y del cielo. Tenemos que detenerlo. No podemos. Perdemos nuestros poderes. ¿Qué hacemos? Miau. Miau, miau. Miau, miau, miau. ¿Acaso dijo es hora de ser héroes? Pero solo es un gato. Pero es Catboy. Y es un héroe en pijamas. ¡Con eso basta! Debemos hacer algo antes de que perdamos todos nuestros poderes. ¡No! 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 ¿Eh? ¿Podría perder todos mis poderes y entonces quedarme sin nada? ¿Para siempre? Prefiero perder mis poderes que a mis amigos. ¡Es hora de ser héroes! ¡Ah! 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 Esto sí que es vida. Te falto limpiar aquí. Voy de enseguida, amo. ¡Ah! 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 ¡Cristal en pijamas! ¡Perdón por llevarme todos tus poderes! ¡Ven! ¡Acéptalos y dáselos a mis amigos! ¡Los necesitan más que yo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Los poderes se transmiten! ¡Cuidado! ¡Es demasiado! ¡Alto! ¡Nuestros poderes! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Y yo estoy bien! ¡Pero mis amigos me necesitan! ¿Qué? ¡Los atraparé! ¡Súper agarre de la gato! ¡A las de búho carbellino! ¡Vamos! ¡Más suerte para la próxima, Romeo! ¡Me las pagarán, héroes en pijama! ¡Poder, felino! ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Y con ella mi carro se alimentaré! ¿Están listos? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Wow! ¡Esto es asombroso! ¡Es decir, es estupendo! ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Poder, felino! ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡No! ¡Vas muy rápido! ¡No lo puedo controlar! ¡No! ¡Es tu turno, robot en pijama! ¡Poder, felino! ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Wow! ¡Esto no es lo que yo quería! ¡Ahora, robot en pijama! ¡Al revés! ¿Qué? ¿Al revés? ¡El disparo! ¡Se brilé! ¡Conilé! ¡Pero no! ¡Eres a pijama! ¡Lo arruinaron todo! ¡Súper salto, felino! ¡Creo que tienes algo que es mío! ¡No! ¡Ahora es tu turno, Gekko! ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Miren lo que han hecho! ¡Oiga, Farrow Boy! ¡Oiga, Gekko! ¡Ay, chicos! ¡Espérenme! ¡Escúchenme muy bien, héroes en pijamas! ¡Voy a regresar! ¡Oh! ¡Hola, ninjalinos! ¡Ya no los necesito! ¡Así que váyanse de mi pagoda! ¡Voy a regresar! ¡Lancha! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Tengo que recuperar el control del museo! ¡Pose del niño! ¡Delfín boca abajo! ¡No! ¡Toda suya! ¡Toda suya! ¡Toda suya! ¡Espero que funcione! ¡Muy bien, ninjalinos! ¡Muy bien, ninjalinos! ¡Huye! ¡Bájame! ¡Oiga, ninjalinos! ¡Sus nuevas habilidades fueron fabulosas! ¡Muy bien! Tenías razón, Gekko. Los convertiste en... ¡Lindolinos! Sí, les jugué una pequeña broma al llevarme sus poderes. Pero eso ya quedó en el pasado. ¿Están de acuerdo? ¿Perdonar y olvidar? ¿Quién de ustedes quiere el lado ninja? ¡Auxilio! ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¡Aquí abajo! ¡Mi amo tiene un obsequio para el grandioso y poderoso Farrow Boy! ¿Listo para arrodillarte ante mí? ¡No! Sí, soy tu más humilde sirviente. Un gran monarca como tú merece un gran obsequio. Y sé que éste te encantará. ¡Mi plan del pato lo ha conquistado todo! ¿Qué es esto? ¿Es una estatua dorada de mí? ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¡Cómo te atreves! ¡Síper camuflaje de Gekko! ¡Sienta la furia de las plumas del faraón! ¡Sí! ¡Esas son mis plumas! ¡Hololet! ¡Ay, no! ¡Se me acabaron las plumas! ¡Finalmente, tú serás mi súbdito! ¡Súper rata de gato! ¡Descuida! ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡Miráculo! ¡Atrápalo, Ulolet! ¡Me alegro recuperarlas! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Súper plumas de boa! ¡Estoy de vuelta, amigos! ¡Adiós, Faro! ¡No! ¡No pueden asomir esto a mí! ¿Fuera de mi camino, plumíferos insoportables? ¿Niño? ¿Quién eres? ¿Yo? Soy Newton. Pero por las noches, soy Newton Star. Ah, hola. Estás en el espacio, tienes poderes y... ¡Estabas en la biblioteca! Sí, voy ahí a menudo. Estaba tratando de descifrar qué debía hacer con este asteroide que envía a la Tierra anoche. ¿Tú lo enviaste? ¿No fui yo? Estaba investigando el asteroide, pero lo envié contra su nave espacial por error. Por eso huí a la biblioteca. Creí que estarían molestos. Espera, ¿eres un niño durante el día? ¿Con poderes nocturnos? ¿Eres un héroe? Ah, soy más un científico. Vengo aquí y exploro los secretos del universo. Y evito el contacto con todos. Ah, lo siento, Lulet. Tenías razón. Y tenemos un héroe nocturno nuevo. ¿Surfeas sobre él? Lo intento. Es uno de mis poderes. Pero este es difícil. En especial cuando el villano está disparando. Ah, a ese villano le espera una sorpresa. Muy bien, Newton Star. Es hora de ser héroes. ¿Es hora de ser qué? Bien, Robot. ¿Los insectos en pijamas ya están muy lejos en el espacio? En realidad no, amo. ¿Qué? ¿Seguros de que esto va a funcionar? Izquierda. Newton, esquívalo. Ahora apunta directo hacia su antena. ¿El lanzador de rayos de energía de alta intensidad? ¡Esa cosa puntiaguda! ¡Ahora! Y tampoco entiende. Y va muy rápido. Jamás lo detendremos. Lamento haberlo liberado. No, Gekko. Perdónanos. Nos dedicamos a discutir contigo. Y olvidamos de qué se trataba la misión. ¡Ah! ¡La piña! ¡La salvé! ¡Ese mono sigue burlándose de mí! No te gusta que se rían de ti. Pero a Monkey Woo le gusta mucho reírse. Y eso me da una idea. ¡Es hora de ser héroes! ¡Los héroes en pijama sal! ¡Ups! ¡Rescate! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh! ¡La tengo! ¡Wow! ¡Soy muy torpe! ¡Súper caída, Pelina! ¡Halas de búa! ¡Ups! ¡Sí! ¡El show de las piñas en pijamas! ¡Me encanta! ¿Cuáles piñas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esas piñas! Recuerda, todo es parte del plan. Ah, sí. Cara de lobo serio. ¿Seguro que va a funcionar? Monkey Woo está tan ocupado riéndose que no te va a ver llegar. ¡Súper fuerza de Kiko! ¡Ups! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Bú! ¡Ah! 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 ¡Ahora yo me encargo, Monkey Goo! ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Lanzamiento de trueno! ¡Super fuerza de Keko! ¡Keko! Lo lamento. Es mi culpa. Yo... Tal vez deberíamos dejar eso para después cuando no nos dirijamos al espacio. Tienes razón. Debemos trabajar juntos. Catboy, ¿puedes lanzar una raya de gato a Armadillan? ¡Está muy lejos! ¡Mis rayas no son tan largas! Trataré de acercarnos. ¡Alas de búho torbellino! ¡El rayo antigravedad es muy fuerte! ¡Una vez más! ¡Sujétense! ¡Alas de búho torbellino! ¡Wow! ¡Super raya de gato! ¡Sí! ¡Ahora todos! ¡Al mismo tiempo! ¡Continúen! ¡Yo no puedo hacerlo solo! ¡Más fuerte! ¡Ahora! ¡Rastreador! ¡Rastreador! ¡Necesitamos gravedad! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Hurra! ¡Robot en pijama! ¡Muéstrame el video del cuartel de anoche! ¡Espera! ¡No! 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 ¡No ¿Puedo ayudarte en algo, niño espacial? No necesito ayuda, en especial de ti. Ay, por favor. Soy inofensivo comparado con esos insectos en pijamas. Los héroes en pijama son mis amigos. Ellos siempre fingen ser los amigos de todos, en especial esa tramposa niña voladora. ¿En serio? Una vez trató de ser mi amiga, pero solo me quería por mis inventos. Robó a algunos. Pero ella no lo haría. Tal vez fui yo quien malinterpretó algo. Oh, tal vez has tenido razón todo el tiempo. Descuida, niño espacial. Te ayudaré a atrapar a tu asteroide. Pero me ayudas a evitar que los insectos en pijamas lo consigan primero. ¡No! ¡Newton, no confíes en él! ¡Sí! ¡Y no dejes que te confunda! Ahí vienen. ¡Newton fue Romeo! ¡Deténlos! ¡El robó estelar! ¡Oh, basta! ¡Poderes estelar! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Neúton! ¡Jin! ¿Vamos a buscar tu imán? ¿Qué es Luke está tramando? Tendremos que volver más tarde. Robot el pillalba tiene que repararlo. Sean bienvenidas a mi jardín submarino. ¡Qué bonito! ¿Y crees que mi mamá puede estar por aquí? ¡Claro que sí! ¿Qué? ¡Es mío! ¡No! ¡Lo encontré! ¡Es mío! Sentí sus poderes inmediatamente que entró al foso. Poder de cristal lunar. Muchos cristales lunares cayeron en un fósil hoy. Ya tengo un imán con un cristal lunar. Ahora quiero el poder del otro cristal lunar. ¡Oh, esto será maravillosamente divertido! ¡No! ¡Déjanos salir! No he terminado. Es hora de un cristal del foso. Un imán lunar del foso. ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! 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 ¡Vuelve aquí! Yo soy la villana submarina Percival. No tú. Polizuki. ¿Te encuentras bien? Polizuki sin poder. Los héroes tenían razón, y no me gusta que así sea. Ahora tengo un doble imán superpoderoso. El cuartel ninja por fin está abierto. ¿Tal vez se sobrecalentó? Ninjalinos, enfríen esta cosa pronto. Polizuki, lo sentimos. Debimos haberte escuchado. No te comportabas como un bebé. Estabas alterada por lo de Luna. Solo porque estabas un poco molesta, ninguno de nosotros debimos ignorarte. Polizuki lo siente. Solo querer encontrar a Luna. ¿Qué es eso? Con sentimientos fuertes, brilla. Pero Ninja Nocturno se llevó poder. Ahora solo brilla poco. Sus emociones de insecto tienen mucha energía. Polizuki, ¿cómo te sentiste cuando perdiste a Luna? Polizuki extraña a Luna. ¿Y cuándo descubriste que Ninja Nocturno la tenía? ¡Ninja Nocturno se llevó a hermana! ¡Wow! Sentimientos fuertes, ¿no? ¡Sí! ¡Fuertes! 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 ¿Preparo? ¿Apunto? ¡Polizuki 7! ¡Sí! ¡Superfuerza de Kiko! ¡Ninjas! ¡Hurra! ¡Alas de búhos del velleno! ¡Sí! ¡Con más cuidado! ¡Cárguenme suave! ¡Como cargaron a esa polilla! ¡Ninja malvado! ¡Sí! Gira mundial, primera estación, el cuartel de los insectos en pijamas. ¡Presentando a los Jeep Jeep Yahoos! ¡Prepárense para volar, amigos míos! ¡Peludos y rudos! ¡Escucha solo tú! ¡Aullamos con fuerza! ¡Aullamos con fuerza! ¡Aquí vamos! ¡La batalla de los colmillos! ¡Ok, Kevin! ¡Aulla con todo el corazón! ¡Peludo, belludo, con colmillos de ventas! ¡Mijas! ¡Soy tímido, robito! ¡Al tanto yo soy genial! ¡Vamos, sacos de pulgas! ¡Más fuerte, más feo, más horrible! ¡Aguarda un minuto! ¿Qué quisiste decir con horrible? ¡Contento! ¡Me siento! ¡Suelvo! ¡Es hermoso! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Lo hiciste, Kevin! ¡La práctica hace al maestro! ¡Realmente podría ser solita! ¡Gracias! ¡Esperemos que jamás quieran regresar! ¡Están despedidos! ¡Muy despedido! ¡Bien! ¿Quién los necesita? ¡Puedo encontrar otros músicos que no tengan talento! ¿Qué hay de nosotros, amo? ¡Robot y las máquinas! ¡Somos los robots! ¡Los robots con ritmo! ¡Somos los robots con ritmo! ¡Ninjalinos! ¡Preparen mi vehículo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Auji! ¿Por qué siempre tengo que hacer todo yo? ¡Perros guardianes! ¡A los dragones! ¡Es hora de cambiar la melodía! ¡Lobos ninja! ¡Quiero que protejan a su amo! ¡Reptiles roñosos! ¡Ninja Nocturno nos está controlando! ¡No por mucho! ¡Deságanse del intruso! ¡Key-Key! ¡No! ¡No! Las flautas se están cancelando entre sí. ¡Esta es una catástrofe! ¡Super rayas de gato! ¡Super rayas de búho! ¡Detengo! ¡Globos ninja! ¡Aúllen! ¡Esto es el que funcionaba! ¡Mío! ¡Oye! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Cambio de función! ¡Robo Lobo! ¡Cif, chip! ¡Yahú! ¡Arf, arf! ¡Es un lobezno! ¡Buen lobo! ¡Que él haga las cosas que nosotros no queremos hacer! ¡Yo también puedo ayudar! ¡¿Quién te necesita?! ¡Tenemos a Robo Lobo! ¡Globos! ¡No! ¡Lo sonar! ¡Vamos! ¡Globos! Y una vez le di un poco de mi brócoli a Lionel por debajo de la mesa Y otra vez, yo mismo encontraré donde escondiera una robot Hola, robot en pijama ¿Por qué tardaste tanto? Lo hicimos bien, chicos No le revelamos ninguno de nuestros secretos a Romeo Robot en pijama, ¿sucede algo? ¿Qué les pasó a Kevin y a Robot? Ok, no me esperaba eso Lo que esté sucediendo, vamos a detenerlo ¡Al búho deslizador! ¡Yo tomaré un atajo! ¡Perdíame! ¡Wow! Muy bien, ustedes ganan ¿A quién le importa ser un bobo héroe en pijamas de todas formas? ¿Dónde está el verdadero Keiko? ¡Chicos! ¡Brumas de búho! ¡Superá y aferras! ¡No puedo creer que te abandonamos! Aunque en realidad no fueras tú Olvídenlo, hay que rescatar al robot en pijama ¡Es hora de ser héroes! ¡Perfecto! Ni un insecto en pijama se la apista ¡Ajuste de robot malvado! Esto te hará cosquillas ¡Oh no! ¡No lo harás! ¡Es Gecko el rescate! ¡El verdadero Gecko! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Super nado de Gecko! ¡Super lo que sea necesario! ¡Wow! 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 ¡Lo hizo! ¡Bien, Gecko! ¿Dónde está? ¡Auxilio! ¡No puedo detenerlo! ¡Yo sí! ¡Me enteré la próxima vez, héroes en pijama! Estás a salvo, Octobela Tú, tú, tú fuiste muy amable conmigo Eso fue algo horrible ¡Luces bien de verde! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Volamos a la luna! ¡Qué? ¡No! ¿Dónde Polizuki funcionó? Volar a la luna Convertir puertel para Polizia ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Súper agarrete lagarto! ¡Polizuki! ¡Sí! ¡Volamos a la luna! ¡Oye! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Catboy y Ololet vendrán pronto! ¡Catboy y Ololet vendrán pronto! ¡Yu-hu! ¡No! ¡Claro que no! ¡Y el gato móvil! ¡También tiene virus! ¡Sí! ¡Catboy! ¡Ololet! ¿Pueden escucharme? ¡Oh! ¡Polizuki se pone lo del cuartel! ¡Es mi culpa! ¡Yo la dejé entrar! Debe haberles dicho la verdad ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¿Por qué el cohete no funciona? Porque tus polillas infectaron el sistema ¡Polillas! ¡Ya está! ¡Sí! 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 ¡Oh! 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 ¿Dónde está el cuartel? ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¿No podías volar? ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Azú! ¡Es mi culpa! Los alejé de mí para estar en silencio Y luego los hice venir para esto ¿Nos alejaste? Lo lamento Flotaban sin parar preguntando muchas cosas Disfruto tener espacio y silencio cuando trabajo Era demasiado Pero no debí alejarlos de ahí También es nuestra culpa Estábamos ansiosos de ser tus amigos Está bien que necesites Ahm... Espacio Los amigos son útiles Cuando hay villanos cerca Sí Ya me di cuenta Ahora hay que pensar cómo escapar ¿Cómo? Estamos atrapados Hmm... A no ser que... ¿Qué? ¿Qué sucede, Newton? Creo que tengo una idea ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Trampa! ¡Trampa! ¿Qué? ¡Sólo hay una oportunidad! ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡No! Chicos, ahí vienen ¡Ahora! No tan rápido, Luna ¡Escudo estelar! ¿También tienes escudos? ¡Asombroso! ¡Super velocidad! ¡Alas de búho tormentino! ¡Insectos en pijamas! ¡Ya volveré! ¡Gracias, Newton! ¡Vuelven aquí! ¡Nos está bien recibiendo! ¡No! ¡Jamás van a encontrarlo! ¡Pap catches! ¡Plus! ¡Mm! ¡Te cuidas, Gekko! ¡Estamos contigo! ¡Como siempre! ¿Qué tal justo ahora? ¡Nos distrajemos con esas orbes! ¡Hay que corregirlo! ¡Es hora de ser héroe! ¡No te gusta el agua! ¡Pero esto es por ti, Keiko! ¡Keiko, lo siento! ¡Nos engañó! Sí, a mí también me tomó por sorpresa Más bien te tomé como prisionero Y si ustedes no quieren jugar conmigo Eso es lo que les va a pasar Cierra la trampa con ese cristal Aléjenlo y podrán... Tal vez la trampa pierda su poder ¡A las de búotor peñinos submarinos! ¡Supernado! ¡Usa tus pinzas! ¡Sigue sin montar el agua! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Se está desmilitando! ¡Superfuerza de Keiko! ¡Los atraparé! ¡Súperlado de Keiko! ¡Y es incrustarme el agua! ¡Diversión! ¡Diversión! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Muy bien, Monkey Goop! ¡Quédate quieto y en silencio! ¡Ah! ¡Ah! Trabaja, hermoso y pequeño Flybots ¡Trabaja! Pronto tendremos suficiente metal para... ¡Es un auto gratis! ¡Hm! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Robot! ¡Limpia el pelo de gato del asiento! ¡Luego, quiero que lo lances al compactador de hojalata! ¡Es hora, Monkey Goop! ¡Jijiji! ¡Ya te tengo! ¡Ajá! Mi querido amigo Catboy. Nuevo plan, Robot. ¡Baila para él! ¡Baila! Bailar, amo. Pero dijiste que bailar está prohibido. ¡Baila! ¡Y no te detengas hasta que yo te diga! ¡Sí! Esa fue una excelente travesura, Monkey Goose. ¡Robot! ¿Qué estás haciendo? ¿Es el baile del búfalo? ¿Un niño mono que habla? ¿Qué sigue? ¡Fuera de mi fábrica, ahora! Está en camino, Unulet. El baile del búfalo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Te tengo! Ambos necesitamos usarlo. Rescataré a mis amigos y a ti también. Claro que no vas a hacerlo. ¡Lo haré! Porque soy un hero en pijama. Y hago lo correcto. Nada cambia eso. Ni siquiera tú. ¡Ugh! Salvada por un lagarto. Creo que eso es mejor que flotar en el espacio exterior. Solo... ¡sujétala así! Luego, mira la burbuja que quieres mover. Concéntrate. Siente su poder. ¡Wow! Pon un dedo sobre la roca. Muévela hacia donde quieres que vaya la burbuja. ¡Oye, de cabeza no! ¡Lo siento! ¡Súper agarre del ascierto! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Qué estoy entendiendo? ¡Bien hecho, Gecko! Dame mi roca del foso. ¡Oh, no! Eso no. La guardaremos en el cuartel. ¡Oh, ya verás la próxima vez! ¡Te enfrentaré la próxima vez! Soy un héroe en pijama. Nada cambia eso, ¿recuerdas? ¡Oh, a ustedes y a sus frases felices de amistad no las soporto! Acostúmbrate. Hay más. Como... ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡No los escucho! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Soder de ave! ¡Soder de cocodrilo! ¡Ya dije que no soy un cocodrilo! ¡Oh, venezcan! ¡Ja! Muy pronto, él será mío. Es cierto. Robot en pijama no puede vencer a Faro. Al menos no él solo. ¡Oh, venezcan! ¡Oh, venezcan! ¡Sí! ¡Siente la furia del faraón! ¡Sorre de ave! Lo siento, chicos. Creo que Robot en Pijama tiene un plan. Pronto suplicarás que te perdone. ¡Más poder de ave! ¡Viva, culo! ¡La red! ¡Suéltalo, Robot en Pijama! ¡Es muy poderoso para ti! ¡Mis poderes! ¡Puedo controlarnos de nuevo! ¡Porque esta noche salgamos el día! ¡Sí! ¡Nos liberaste! ¡Ok, Faro Boy! ¡Esto se acabó! ¿Qué le hicieron a mi báculo? ¡Arruinaron su magia! ¡Ustedes lo arruinaron todo! ¡Voy a volver! ¡Y me quedaré! ¡Los gobernaré por toda la eternidad! ¡Geiko! ¡Estamos en posición! ¡También estamos listos! ¿Saben cómo revertir el hechizo? ¡Descuida! ¡Ya lo descifré! ¡Los jeroglíficos son fáciles! ¿Polizuki teletransporta al ave y al gatito ya? ¡Oh! 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 ¡Soy el monarca todopoderoso! ¡La luna solo es el primer paso! ¡Yo voy a conquistar otros planetas! Ah, ¿tus planes de dominación incluyen a un gato espacial y un insecto alienígena? ¿Qué? ¡Yuchú! ¡Ah! ¡Ahora! Gato asombroso, gato de roca. ¡Debes volar a casa ahora! ¡Súper Sancho Filino! ¡Súper rayas de gato! ¡No! Estarán pensando que con este pequeño truco van a derrotar... ¿Mí? ¡Ah! ¡No! ¡Esta es la luna de Faro Boy! ¡Adiós! ¡Aquí vienen! Eso significa que la magia de Faro Boy se está debilitando. ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Súper Fuerza de Gato! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Voy a regresar! ¡Gobernaré hasta el fin del mundo! ¡Súper Velocidad! ¡Alas de vosotros vecinos! ¡Cállate! 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 ¡Ayú! ¡Ayú cambió el código mágico otra vez! ¡Salto ninja! ¡Vete ahí! ¿Ah? ¡Alas de Búho Sorbellino! Los dedos ninja la traerán de regreso. ¡Qué tiendes espilosas! ¡Es muy lindo para petrificarlos! ¡Moki-Goo! ¡No! ¡Moki-Goo! ¡Te voy a disparar! ¡Moki-Goo! ¡Te encuentras bien! Pudo haberte convertido en roca por hacer lo que hiciste. Lo hizo de todas formas, para salvarnos. No tenemos que volverte bueno, Monkey-Goo. Ya existe bondad en ti. Gracias, Monkey-Goo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡Oops! Por poco me olvido de él. ¿Qué debemos hacer? ¿Tocar su cabeza tres veces? ¡No! Según mi pelgamino, puedes liberar a ambos ninjas simplemente invirtiendo la dirección de la varita. ¡Los venceré la próxima vez, insectos en pijamas! ¡Robot en pijama! ¡Mii! ¡Polizuki! ¡Esto se acabó! ¡Fortaleza de Polizuki! ¡Fortaleza sólo quiere Polizuki! ¿Qué estás haciendo? ¡Polizuki encontró cristal! ¡Hago que Fortaleza haga lo que Polizuki quiere! Polizuki le da pensamientos negativos y ahora tiene a Luna y los héroes prisioneros. ¡Fortaleza mía para siempre! ¡Nunca! No le fallaré a mi equipo. ¡No otra vez! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aléjate del cristal especial! ¡Es mío! ¡Todo esto fue un truco! ¡Fingiste que la fortaleza te atrapó! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ay, pues! ¡Creo que sí! ¡Oh! ¡Tal vez metí a mi equipo en problemas, pero voy a sacarlos de ahí ahora! ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Cristal malo! ¡Gato bobo! Tú le das pensamientos negativos, pero también recibe los míos. ¡No! ¡Sólo pensamientos negativos! Catboy se dirige al cristal misterioso y lo alimenta con sus pensamientos. Pensamientos de héroe para salvar a su equipo. Sin importar nada. Pensamientos de héroe. Un héroe siempre ayuda. Pensamientos de polilla. Pensamientos de héroe. Un héroe es atento y escucha a sus amigos. Un héroe es parte de un equipo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Jujú! Vamos con los demás. ¡Vamos! Tienes razón, Gekko. Nos concentramos tanto en atrapar a los lobesnos que nos olvidamos de ti. Claro, es muy pequeño. Solo porque Kevin y Gekko son más pequeños no significa que no sean fabulosos. Encontraron el hueso del lobo. Sí, pero no me dio ningún superpoder ni nada. Jamás seré un lobo grande y fuerte como superlobo. Vamos, Kev. Lo hiciste bien. Descifraste todas las pistas y apuesto a que nos dirás cómo salir. ¡Hay que empezar a cavar! ¿Ah? ¡Ya sé qué hacer! ¿Por qué están todos mirándome? Porque tú tienes una idea. Por supuesto, hagan como yo y aúyen. ¡No puede ser! ¡Es nuestro fin! ¡Au! 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 ¡Lo hiciste! ¿Ves? No necesitaste que un hueso te diera el poder del lobo. Lo tenías dentro de ti todo el tiempo. Toma, Kevin. Ese súper rescate demuestra que sí eres el mejor. No pude haberlo hecho sin Gecko. Él es el mejor. Claro que sí. No quisimos herir tus sentimientos. Oigan, chicos. ¿Quieren tener su turno y sostener el hueso del lobo? Sí, hay que enterrarlo bajo el cobertizo. ¡En el parque! ¿En un árbol? ¡Sí! Estoy atrapado en tierra y ustedes bajo el agua. ¡Literal! ¡No podemos movernos! Solamente quería sentirme útil, como un héroe real. Pero me engañaron. Está bien. Octavella es mala. Pero solo porque no siempre pedimos tu ayuda. Pero no significa que no creamos que eres un gran héroe. Pero a veces no necesitamos tu ayuda. Y a veces sí. Para que quede claro, te necesitamos. ¡Es hora de ser héroes! ¡No podemos pasar! ¡Si las plantas nadan! ¡Alto! ¿Puedes nadar a través de las plantas? Y además también tienes un plan. ¡Pero! Pero no puedo ayudar otra vez. ¡Depende de aquí! Oye, tienes razón. Eso no significa que no soy importante. Mantendré el Gecko móvil encendido para un escape rápido. ¡Tú encárgate, pequeñito! ¡Robot en pillón! ¡Mi cristal! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Mi plan perfecto! ¡Mis perfectos nonos de jardín! ¡Arruinados! ¡Mis oídos están arruinados! ¡Vamos! ¡Es hora de otra canción de hechizantes! ¡No sacan! ¡Armadilan al rescate! ¡No se trajan para héroes en pijamas! ¡Y a su amigo también! Ninja Nocturno, escucha, yo... ¿Qué? ¿Quieres que aspire tu Gecko móvil? ¿Las partes difíciles de limpiar adentro? ¡No! Jamás debí pedirte que hicieras esas cosas. Debí haberte ayudado. ¿En serio? Sí. De haberlo hecho, Faro Boy no habría robado el poder de flotar de tus ninjalinos para construir la Esfinge Gigante. ¿Construyó algo con los poderes de mis ninjalinos? ¡Cómo se atreve! Es hora de hacer equipo juntos y ser héroes. ¿Sí? ¡Hazlo! 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 Con esta Esfinge, finalmente conquistaré al mundo. Necesitaremos nuestros poderes para desaparecer. ¿Listo, compañero? ¡Super camuflaje de Gecko! Espero que funcione, Lagartija. ¡Oye! ¡Oye tú! ¡El de las vendas! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te...? ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Y super escudos de Gecko! ¡Ah! ¡Mi bastón! ¡Esfinge mala! ¡Bien hecho, Gecko! ¿Ahora nos liberas? Déjamelo a mí y a mi compañero ninja. Con el poder de... ¡Bastón de Ra! ¡Desaparece! ¡Ah! ¡Adiós! Yo soy un mejor amo que el torpe de Farrow Boy. ¡Puedo escucharte! Es hora de recuperar los poderes de sus dedos ninja. ¡Ale, hay que peguen por esto! ¡Hasta el fin de los tiempos! ¡Q-Boy! ¡Super Ryan de gato! ¡Es inútil! ¡Se mueve demasiado! Solo quería que Rhinol me quisiera a mí y no a Monkey Goo. Greg, pero si el hechizo se acaba, se caerá. ¡Ah! ¡Debemos rescatarlo! ¡Él puede jugar con quien quiera! ¡Es hora de ser héroes! ¡Vamos, Monkey Goo! ¡Yo te sujetaré! ¡Monkey Goo, a volar! ¡Vamos! ¡Monkey Goo, haz una banana mágica! ¡Bien! ¡Ahora astrugos con ella! ¡Lo está calmando! ¡Más bananas! ¡Bien! ¡Es hora de una raya de gato! ¡Y ahora, superfuerza de Gekko! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, funciona! ¡Ya casi! ¡Oh, no! ¡Se desvanece! ¡Ululets! ¡Pronto! ¡Listo, Monkey Goo! ¡Lánzate! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Asombroso! ¡Por mis bigotes! ¡Gekko y Monkey Goo lo hicieron!